¿Tienes una placa de cucarachas y no sabes cómo acabar con ellas? La solución Orión Jeringas Gel. Su fórmula exclusiva erradica la colonia en sólo tres días. Dosifica el producto en sitios donde se puedan encontrar cucarachas. El gel mezclado con el insecticida contiene un atrayente que hace que las cucas se acerquen y coman el veneno. Su efecto retardado permite que vuelvan al nido con la comida infectada. Una vez allí, comparten el alimento contaminado con otras cucarachas, provocando un efecto en cadena que acaba con la colonia en pocos días. Orión Total Attack acaba con el origen del problema.